Teleespectadoras, muy buenas tardes para todos ustedes. Esperamos que hayan pasado un buen fin de semana en descanso, en tranquilidad, en comunicación con el Todopoderoso, pero sobre todo cuidándonos del coronavirus. La gracia como siempre a todos ustedes que nos permite entrar a sus hogares para llevarles una entrega más de su espacio más profundo que se transmite por este canal RNN, Red Nacional de Noticias, Canal 27. La gracia a todos los que nos siguen en el área triestatal de los Estados Unidos y en toda la América Latina, donde llega la señal imbatible de este, su canal 27, RNN. El programa más profundo pertenece al grupo DG, David Gabriel, que tiene varios programas al día, más profundo con John Barry, Lo Ideal de la Hora, también tiene, no, más profundo no, aquí con John Barry, Lo Ideal de la Hora, más profundo con Leonardo Suero, Pega Tigana con el Pachá, el canal informativo de las redes sociales, Cachicha.com y otros medios de comunicación. Si usted quiere invertir en anuncios, si quiere que se vean y le llegue al público, pues póngase de acuerdo con el grupo DG. Mire, también si va a moverse de su casa, pues puede comunicarse con nosotros o conectarse con nosotros, sería el término, en la dirección electrónica, RNN.com.do, repito, RNN.com.do, en todas las redes sociales. Y también en YouTube, en la dirección electrónica, Lo Ideal de la Hora TV, no puede ver ahora, no puede ver más tarde, si va a salir puede y tiene internet, puede ir mirando el programa en su celular, en su dispositivo móvil, lo que fuese. Usted sabe que este es un programa que está al servicio de ustedes, este es un pulmón que le ponemos para que puedan decir las cosas que en otros lugares no le permiten decirlo. Vamos a una pausa y cuando regresemos, estaremos compartiendo con ustedes informaciones internacionales, no sin antes decirles que en cualquier momento que ustedes lo prefieran, pueden llamar a este su espacio más profundo. Adelante, señor director. Somos grandes, porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno, en cualquier lugar del mundo, donde haya un dominicano. Y saber que cuente con un hermano, donde sea que otro se encuentre. Aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano, nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Todos hemos aprendido algo en esta cuarentena. En esta cuarentena he aprendido a diferencia de su objeto y de su dedicado. Y yo a ayudarlo con sus deberes. Eres el hermano mayor, eso es. Y tú, ¿qué has aprendido en esta cuarentena? Y tú, ¿qué has aprendido en esta cuarentena? Continuamos con su espacio más profundo. Disfrutando este solvo de café. Buen provecho para el que me acompañe de su casa. Son las gentilezas de aquí de Damari, la muchacha del servicio, que siempre está atenta. Que le agradecemos este cafecito. Que esperamos que en los próximos días le pongamos nombre, ¿verdad? Este es un café que se bebe bien en Santo Domingo, ¿eh? Sí, sí. Pues bueno, gracias, Damari. En la parte internacional, comentarles que el gobierno de Teherán, el gobierno de Irán, puso en libertad a mucho más de 36 mil, ahora dicen internos, anteriormente decían presos, pero internos. 36 mil ciudadanos fueron puestos en libertad en ese país de Oriente Medio, por que las autoridades quieren evitar la propagación del coronavirus. Usted sabe que en las cárceles, aunque se tomen la medida preventiva del lugar, pues no hay el alejamiento social y el hacinamiento se mantiene. Porque los patios, las propias cerdas, son de un tamaño que regularmente hay muchas más personas operando en esas cárceles que las que realmente tienen la capacidad del espacio físico. Y en los patios, pues hay muchas mezclas, en los comedores, en los baños. Y imagínese usted, 36 mil personas de diferentes cárceles, quizá por delitos menores, quizá detenciones de tipo política, pero de toda manera un buen gesto por parte de las autoridades de Teherán. En Haití, continuando con el coronavirus, las autoridades haitianas han dicho que han alcanzado los 7 mil casos, 7 mil casos ya de personas infectadas del coronavirus, pero que solamente han fallecido 136. Eso no se lo creen ni los santos espiritistas. En Haití hay ningún tipo de estadística. Que por cierto, vi una fírmica de alguien que subió a las redes sociales, que si eso es cierto, pues la lucha contra la penetración de haitianos ilegales ha fracasado de forma estrepitosa. Es un lugar donde los haitianos salen de su territorio y pasan al nuestro, pero en manada es. En manada, en manada, en manada. Entonces uno se pregunta. Y estas inversiones que se han hecho en drones, en unos jetkis. Jetkis sería el término, ¿no? Son jetkis. Jetkis son los del agua. ¿Cómo se llaman los que andan en la tierra? No son wheels. No son wheels. Uno fue el wheel moderno que hasta hemos visto al ministro Paulino Sen en ello, me he topado en la frontera, por allá por la zona de Capotillo, con el propio ministro montado en uno de esos aparatos, y unos drones modernísimos. Pero entonces, no sirve de nada, porque tenemos una frontera muy porosa, donde los haitianos entran y salen como Pedro por su casa. Imagínese usted, esos haitianos no tienen ningún tipo de control. Y el que viene ahí, infectado del coronavirus, cuando llega aquí a la República Dominicana, eso es, ya usted sabe, rumba abierta para baile. Es decir, que de alguna forma, el ministro Paulino Sen, el general Gonel, que es el encargado del ejército, tienen que explicar a la nación dominicana, porque con recursos propios del erario, o con recursos del erario, que se pagan los sueldos de esos militares, y también se compran sus habituallamientos, pero sobre todo la tecnología. Y no que había unos drones, y que cada equis cantidad de metros de la frontera, uno a trescientos y tantos kilómetros, iban a haber vigilancia. Entonces, dé por Dios, hombre. Si eso es cierto, lo que vimos en las redes sociales, pues necesariamente eso ha fracasado de forma estrepitosa. Lo que están tomando medida en contra del coronavirus son los franceses. Los franceses han adoptado la macarilla o tapabocas de tipo obligatorio. Nosotros aquí tenemos la nuestra. Lo único es que en el canal se han tomado las prevenciones del lugar, con el propósito de que haya el distanciamiento social, entre los camarógrafos y los que conducimos espacio, y todo el personal, para que nadie salga infectado. Además, a la entrada, se toma la temperatura y hay los recipientes necesarios, mucho más de dos, donde usted si va al baño, se lava la mano con gel, cuando entra aquí al espacio también. Es decir, que en el canal se han tomado todas las medidas del lugar. Por si me ve hablando de que los ciudadanos usan la macarilla o tapabocas, bueno, usted dirá de su casa. ¿Y la suya? No, la tenemos aquí. N-95. La cuestión es que los franceses han adoptado la decisión de Murtal con 135 euros. 135 euros, estamos hablando de cerca de 10 mil pesos dominicanos, aquellos ciudadanos y ciudadanas francesas que las autoridades atrapen en la calle sin el coronavirus. Por aquí, 10 mil pesos no será mucho, para alguna gente, pero en Francia 135 euros. ¿En Italia son 2 mil? En Italia son 2 mil, me dice el director de piso. Imagínese usted, 2 mil, 2 mil euros. Pero los franceses están cobrando 135 y en España otra cantidad similar, porque por allá le dan en los bolsillos a la gente. 135 o 2 mil euros es un dinerito importante para los fines de la manutención de la gente. Es decir, que se están tomando medidas. El que no le lamente al coronavirus es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que sigue impertérrito en la busca de su respotulación, aunque las encuestas le están dando por debajo de los números que esperan su consejero, sus asesores electorales, él se burla de eso. Se le decía, bueno, pero yo cuando en el 16 Hillary Clinton me llevaba 20 puntos y le gané. En estas circunstancias le voy a ganar también a John Biden. Yo creo que la pava no pone de donde ponía, porque la economía norteamericana ha colapsado. Y el manejo por parte del gobierno norteamericano al coronavirus no ha sido el mejor. Eso ha provocado que una cantidad inconmensurable de ciudadanos norteamericanos, blancos y negros, afroamericanos y latinos, que se han hecho ciudadanos norteamericanos y que viven allá, hayan muerto. Es decir que no creo que la tenga toda con él para lograr repostularse y tener el voto de esa gran cantidad de sectores minoritarios que cuando lo unen puede hacer una gran mayoría, sobre todo por el tratamiento que el gobierno norteamericano en la cabeza de Donald Trump le han dado a esos ciudadanos. Bueno, el señor vive chocando con cualquiera, pero bueno, de eso se trata. Miren, darle el pésame en el Simón Bolívar a los familiares del hermano y amigo Chico Hierro, conocido con ese mote, vivió en la calle Jalisco casi al final. Nosotros pasamos la revolución ahí, frente a la casa de Chico Hierro, nos acordamos como ahora. Tenemos que darle el pésame a Amara, que era hija de Chico Hierro, a Juana, su esposa, y a niño, niño que se encuentra residiendo en los Estados Unidos. Pues ahí en la Jalisco, Cristóbal Colón, si usted menciona quién es Chico Hierro, todo el mundo le va a decir de quién se trata. El pésame con digno para esos amigos, que nos criamos todos juntos, uno chocando con el otro. Nosotros tuvimos siempre una amistad interesante de jóvenes, adolescentes, y Chico Hierro lo único que hacía era que se tiraba su traguito. Pero después era una persona tranquila, murió del COVID-19, y como es natural, cumpliendo con el protocolo, las autoridades tuvieron que ordenar su sepultura rápidamente. Así que fíjese, murió en el día de hoy y hoy mismo fue sepultado. Lamentamos nosotros la muerte de Chico Hierro, una persona afable, y nosotros esperamos que el Todopoderoso lo tenga en un lugar importante. Hablando de COVID-19, nosotros tenemos por aquí, vamos a ver si podemos buscarlo, el decreto presidencial, aquí lo tenemos, el decreto presidencial que, después de la aprobación por parte de las cámaras de diputados y de senadores, estableciendo una nueva cuarentena, es el número 267-20 del día de hoy, el señor presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, atendiendo las facultades que le da la Constitución de la República en su artículo 218, antes era el 210 y el 55, 210 cuando Santana, pero el 55 en la época de Balaguer, a partir de la modificación de la Constitución de la República, que adoptamos una nueva constitución un 26 de enero del año 2010, pues el artículo que le da facultades para emitir decretos al señor presidente y otras medidas, en el artículo 128, establece claramente en su artículo primero, se establece el toque de queda de lunes a viernes de 7 a 5 a.m., 7 p.m., 7 de la noche a 5 a.m. de la mañana, y los sábados y domingos de 5 de la tarde a 5 de la mañana del día siguiente. En las siguientes demarcaciones geográficas, Santo Domingo, en el Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, La Vega, Puerto Plata, Provincia Duarte, San Pedro de Macorís, La Romana, San Juan de la Maguana, La Altagracia, Asua, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez. En esas 15 provincias se va a establecer el toque de queda, como hemos señalado. En el artículo 2 dice, se establece el toque de queda los días de la semana de 8 de la noche a 5 p.m. en las siguientes demarcaciones, y de 8 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente. En España, Peravia, Barahona, Monteplata, Valverde, Hermanos Mirabal, Monte Cristi, Samaná, Bauruco, Atomayor, El Ceibo, Dajabón, Santiago, Rodríguez. También en San José de Ocoa, Elías Piña, Independencia y Pedernales. El artículo 3 de ese decreto dice, la disposición de los artículos 1 y 2 de este decreto entrará en vigencia a partir del 21 de julio de año en curso, por un periodo de 20 días, en cuyo término se revisarán las medidas en función de la evolución de la epidemia, o sí, la evolución epidemiológica, es el término, del COVID-19. El artículo 4, durante el horario del toque de queda, se permitirá la circulación de las siguientes personas. Personal dedicado a los servicios de salud, tales como médicos, enfermeros, bienalistas, personal paramédico y personal farmacéutico. 2. Personas con alguna emergencia médica que necesite dirigirse a algún centro de salud o farmacia. 3. Personas dedicadas a las labores de seguridad privada debidamente identificadas. 4. Operadores de vehículo, técnico de empresas e instituciones, prestadoras de servicios de emergencia, coma, agua potable, telecomunicación y recogida de desechos sólidos debidamente identificada, exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. 6. Operadores de vehículos dedicados a la distribución urbana e interurbana de mercancía, insumo, combustible, debidamente identificados, exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. 7. Personas que laboren en las industrias, el comercio de alimentos y productos médicos y farmacéuticos, y estén en tránsito hacia o desde el lugar de trabajo. 7. Siempre que porte identificación de una empresa autorizada para la Comisión del Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus, pasajeros internacionales y operadores de vehículos particulares comerciales que estén tratando a esto, así como empleados del sector transporte marítimo y aéreo, debidamente identificados en tránsito hacia o desde su puesto o aeropuerto. 9. Empleado de empresas que brinden servicios funerarios, exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. 10. Empleado o contratista de los sectores de hotelería, minería y zonas francas, exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. 10. Artículo 5 de ese decreto se ratifica el uso obligatorio de mascarilla en los lugares públicos, en los lugares privados de uso público, 10. Como medida esencial para controlar la propagación del COVID-19, cuyo incumplimiento será sancionado con las disposiciones que establece la ley número 42-01 General de Salud del 8 de marzo del 2001. 10. Artículo 6. Envíese a las instituciones correspondientes el presente decreto de la República Dominicana el 20 de marzo, el 20 de julio del año 2020. Es decir, que ese es el decreto emitido por el señor Presidente de la República con el propósito de hacer cumplir la cuarentena y los toques de queda. Nosotros queremos hacerle un llamado a la policía nacional, sobre todo que va a entrar un nuevo gobierno. Aquí la policía, mucho desaprensivo, que lo que tienen es el uniforme para buscar cuartos. Y está aprobado eso porque pican más que el sol de la 12. Pican más que unas abejas que salieron allá en los Estados Unidos. Que por cierto no vinieron aquí. Que se deje de estar apresando gente porque no tienen la mascarilla para después ellos montarlo. En una camioneta o un vehículo de transporte de la policía con el propósito de irlo a llevar preso y lo que hacen es que se paren en una esquina. Inmediatamente ponen en ejercicio un tribunal. ¿Jura usted dar dos mil pesos para que los demos ahí para su casa? Sí. El señor fiscal, el fiscal es el raso o el sargento, cobre la multa. Entonces ellos se quedan con los dos mil, la persona va para su casa pero el Estado no recibe nada. Entonces se relaja. Y debe haber asuntos internos de la policía, tiene que estar acecho. Porque en las cuarentenas pasadas hubo muchos policías que cumplieron con su deber y nosotros los felicitamos. Pero hubo muchos que, miren, la payo ya de papeleta. Porque si detienen 100 gente en la noche, de a 200, de a dos mil pesos, mil quinientos, y no se sabe cuánto más, cuando vienen a veces van con miles de pesos en la noche, cobran en una noche lo que no se van a ganar en seis meses como policía. Y de lo que se trata es que nadie se aproveche de esta situación. Que todo el mundo esté atento a que está haciendo un servicio por la patria. Y si el sueldo de la policía no le da, coja y renuncie, tan sencillamente como eso. Pero no se aproveche de esta situación de coronavirus y esta pandemia para usted lucrarse. No son todos como es natural, pero hay muchos que se la buscan, que están así, ¡ay, qué bueno! Es igual que, por ejemplo, cuando alguien atraca un banco o atraca una casa de joyería, que la policía le cae atrás y está contentísima. Porque sabe que ese dinero de ese banco, de esa joyería, tiene un seguro. Y cuando atrapan al tipo, lo pueden atrapar en la basílica, confesándose y cogen y lo matan. Y de los chelitos aparecieron 500 pesos y el resto, San se acabó. Y eso no se investiga y así se queda. Que no es la generalidad, pero se ha dado. Entonces uno entiende y piensa que en estos momentos las cosas deben ser distintas. Sobre todo porque entra un nuevo gobierno y estas medidas van a ser revisadas dentro de 20 días. Es decir, que si estamos hablando del 21, el día 9, el propio gobierno de Danilo Medina, que todavía le quedará poco menos de una semana para salir, estará revisando esta medida con el propósito de ver si durante los 45 días que se aprobó por parte de la Cámara de Diputados y Senadores de esta cuarentena, puede prolongarse o dejárselo al nuevo gobierno. Que por cierto, hablando de salud, el señor presidente electo, Luis Abinader, acaba de designar a señor Plutarco Aria, ministro de Salud Pública y Asistencia Social, y a la doctora Ibelicia Costa, viceministro de Salud Colectiva. Felicidades a esas dos personas que van a ocupar funciones públicas de relevancia. Hay subenvitas dentro del PRM, sobre todo del área de San Pedro de Macorís, porque se pensaba que la línea era el doctor Férez Iglesias. Me dicen que para allá por Neiva, el doctor Mario Lama está dado el pecado porque pensaba que era él también. La cuestión, amigo mío, es que son muchas cabezas y pocos sombreros. Entonces, necesariamente, hay que tener paciencia, no presionar al señor presidente electo y dejarlo que pueda trabajar y designar su gabinete, que es lo importante. Los casos de coronavirus, que lo estamos mencionando en este espacio del programa, en la República Dominicana van por encima de los 51.500 y subiendo. Vamos a ver si los ciudadanos dominicanos adoptamos la medida condigna con el propósito de que se eviten las muertes por esta enfermedad. Mire, una cosa importante es que, hablando de coronavirus, debe haber algún tipo de coordinación por parte de las autoridades, porque ahí vimos a la Dirección de la Defensa Civil que acaba de denunciar la clausura de todas las playas para evitar el contacto social entre las personas, el roce social. Pero bueno, no quedamos de que las actividades del turismo se iban a mantener. Entonces, ¿a qué viene un turista del extranjero? ¿A cerrarse una habitación de cuatro bloques? ¿O a irse de unas alturas en moro a uno de esos bufés que dan? No, usted quiere ir a la playa. Entonces, cuando se cierran todas las playas, hay que suponerse que se cierran las de los hoteles y todas, públicas y privadas. O sea, eso hay que aclararlo para que no haya confusión dentro de los turoperadores y de las personas que manejan esta área de turismo. Una cosa interesante, y es que del señor asistente militar de Danilo Medina, el señor Adán Cáceres Silvestre, debe de explicarle a la nación, es la información que trae Nuria Piera el sábado. Adán Cáceres Silvestre está siendo señalado, más que por el rumor público, con pruebas contundentes de haberse enriquecido de forma ilegal a través de Tetaferro. ¿Lo dice Leonardo Suero? No, lo dice un programa especializado de Nuria Piera. Y trajo más que una muestra. No trajo un botón, no. Trajo una falda completa con botones pegados por pipá. O un traje. Es más botones que Tachacabana. Porque el señor Adán Cáceres tiene que decirle al país si cuando hizo su declaración jurada de bienes, cuando entró como ayudante militar del señor presidente Danilo Medina, que creo que era coronel, me parece que no era general, fue ascendido al rango de general, él tenía todos esos bienes que posee hoy, casas multimillonarias. Posee siete u ocho empresas, a través de Tetaferrato, que según Nuria, y el programa de investigación que ella hizo, con una señora evangélica pastora, exhibe unas naves donde se le crían cerdos y pollos de forma climatizada, una cosa modernísima. Que por cierto, los habitantes de Sabana Grande de Boyae, de Gonzalo, por ahí, están en el grito al cielo con la contaminación que él está provocando en esa zona. Entonces, repito yo, Adán Cáceres Silvestre, así es, debe hacer una rueda de prensa y decirle a la nación que lo que ha dicho Nuria Piera no responde a la verdad, porque es mejor mío el que calla otorga. Entonces, nosotros esperamos que por lo menos con Adán Cáceres, Danilo Medina, presidente que está saliendo, dé un ejemplo, porque fue Danilo Medina y más nadie que le dijo a la nación dominicana que cuando el rumor público señalara un funcionario de su gobierno y a donde sepamos, Adán Cáceres Silvestre, es funcionario militar de su gobierno, que lo señalaran con actos de corrupción, él lo iba a llamar a un consejo de gobierno y le iba a pedir explicación. Y si no lo complacía, lo iba a cancelar. Y uno entendía que cuando lo cancelara, el procurador general de la República le iba a echar mano. Eso no lo dijo Leonardo Suero, eso no lo dijo Panchito Trucupé, eso lo dijo el presidente que comprometió su palabra. Que cuando jura la Constitución dice jurar, respetar la ley y la Constitución de la República. Entonces nosotros esperamos que por lo menos antes de irse, Adán Cáceres se ha cancelado porque Nuria lo llamó. Nuria lo llamó para que explicara el porqué de esa riqueza. Y Adán Cáceres dio la callada por respuesta. Hoy es así el negocio. Ustedes de ser un simple coronel que lo más probable es que siendo coronel pues viviera más o menos regular. Hoy salí con una riqueza extraordinaria. Sobre todo porque si es por rato de corrupción también hay lavado de activos. Entonces él, militar joven, debe no dar la callada por respuesta sino hacer una rueda de prensa con su familia al lado y con la pastora al lado y decirle que un señor que lo está acusando de haberlo despojado con complicidad con autoridades del CEA de unos metros importantes de terreno que compró donde se han construido una vivienda supuestamente para militares. Si eso tiene el viento bueno del Ministerio de la Fuerza Armada porque ahí se están construyendo una casa para los supuestos militares en un terreno que lo despojaron a un señor según la fírmica. Pero hay otras casas cuyo valor sobrepasa más de un millón de pesos y la bola pica y se tiende. Entonces esto debemos jugar a la transparencia porque es verdad que la gente se cansó de alguna manera del PLD pero de las cosas que se cansaron fue de la impunidad. Y reitero yo Danilo Medina Sánchez le dijo a la nación cuando el rumor público señale a un funcionario lo voy a llamar a un consejo de gobierno. Que Adán Cáceres Silvestre a cuyas funciones le quedan menos de un mes que cuando salga del poder y el secretario de defensa el señor Díaz Molfo a lo jale y le pregunte la procedencia de esos bienes que no venga con el cuento que es persecución política que no venga con el cuento que lo quieren estigmatizar porque a usted se le llamó del programa de Nuria programa valiente que es Nuria hoy por qué usted no dice qué procedencia tiene ese dinero y si es verdad lo que se le está indigando pero el señor presidente de por Dios no se eche toda esa culpa arriba no deje que en medio de esta varaunda que tiene el partido de la liberación dominicana sobre usted caiga la estima de ser un apoyador de la corrupción todo el que tenga su batata asando que vaya y le dé vuelta que cuando viene a ver lo que ve es comer carbón y no batata vamos a una pausa algo en esta cuarentena hola Sophie hola Ana 2 por 8 16 5 por 10 50 5 por 3 15 3 por 9 37 en esta cuarentena aprendimos a realizar nuestras tareas de forma virtual viste que bien sí y también aprendimos el valor de la amistad y estar en contacto y tú ¿qué has aprendido en esta cuarentena? ¿qué nos hace grandes? somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos nunca perdemos la fe nunca perdemos la esperanza nunca perdemos el optimismo somos grandes a la hora de darnos fuerza y apoyo para los dominicanos el tamaño no importa aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios nos hacen grandes nuestras tradiciones nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender reír y llorar de celebrar nuestros triunfos nuestras luchas y nuestros sueños todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre aunque nos separen océanos y continentes esto que vive en cada dominicano nos motiva nos empuja nos inspira y nos sostiene por eso vamos a vencer y salir adelante más fuertes más agradecidos y mejores este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes que nos hace grandes somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos nunca perdemos la fe nunca perdemos la esperanza nunca perdemos el optimismo somos grandes a la hora de darnos fuerza y apoyo para los dominicanos el tamaño no importa aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios nos hacen grandes nuestras tradiciones nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender reír y llorar de celebrar nuestros triunfos nuestras luchas y nuestros sueños todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre aunque nos separen océanos y continentes esto que vive en cada dominicano nos motiva nos empuja nos inspira y nos sostiene por eso vamos a vencer y salir adelante más fuertes más agradecidos y mejores este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes continuamos con su espacio más profundo el sábado pasado cumpliendo con un ritual y que le prometí a mi padre que su tumba nunca iba a estar sucia mientras yo estuviese en salud y fruto del coronavirus tenía unos mesesitos que no iba a fumigar la tumba de mi papá que está enterrado en el cementerio Cristo Redentor entonces cogí para allá me topé con una gran cantidad de maleza al extremo que debo devolver el sábado porque no completé porque yo aparte de que fumigo la tumba del viejo mío al lado ahí donde está todas las demás tumbas que están en adyacentes pues yo le tiro rondó ahí valga la publicidad pero me encontré con una noticia agradable nosotros que habíamos hecho un llamado ferviente a David Collado sobre todo y a la actual alcaldesa para que se empezase a reconstruir la verja perimetral del cementerio Cristo Redentor se ve torcido es así que sale se ve hacia abajo si es así entonces no se va a ver bien está mirado bueno en lo que si se puede arreglar la cuestión es que estuvimos en el cementerio Cristo Redentor nosotros presidimos una fundación se llama Fundación para el rescate y saneamiento de los cementerios del país y somos miembros de la red iberoamericana de valoración y gestión de cementerios patrimoniales hemos ido a varios países a estos congresos que se dan todos los años pues habíamos pedido la reconstrucción de la verja perimetral del cementerio Cristo Redentor en inúmeras ocasiones a través de los medios de comunicación porque Roberto Salcedo flamante síndico del distrito nacional que ahora pasó para el PRM en 14 años que estuvo al frente de la municipalidad dos periodos de cuatro años y uno de seis no le puso un solo blow a esa verja perimetral un solo blow entonces David Collado en su promesa de adecentar y dignificar los cementerios empezó la reconstrucción de la verja perimetral varios meses antes de terminar su periodo que concluyó en abril 24 del presente año entonces nosotros fuimos al cementerio y nos encontramos como dije con la grata noticia de que no solamente David Collado inició la reconstrucción de esa verja perimetral sino que esta alcaldesa a quien no tengo el gusto de conocer ni me interesa para que nadie vaya a creer que uno está aquí de lisonjero y de tumba polvo yo a Carolina Mejía no la conozco no la he saludado nunca ni me interesa pero siendo consono honrar honra y hay que reconocer que está haciendo una labor eficientísima por el rescate y puesta en valor del cementerio escrito redentor y prácticamente la zona noreste del cementerio tiene su verja perimetral reconstruida en algunos lugares hasta con más de 3 metros de altura de bloc y alambre de trinchera yo no sé si podrá podrá pasarse está torcido se ve y por qué salió torcido no pues fui yo que lo grabé y lo grabé así bueno la cuestión es esa pero también hay que decirle a Carolina que debe hacer el ingente esfuerzo para que el sector privado pueda ayudarla porque la inversión es muy fuerte y los municipios no pagamos muchos impuestos sobre todo a los gobiernos locales a las alcaldías porque también otra sorpresa grata que me llevé y la grabé lo más probable que también esté torcido porque bueno fue con el mismo celular la recuperación y reconstrucción de la iglesia esa iglesia bonita que está en el centro del cementerio cuando usted entra se está reconstruyendo señores eso estaba lleno de materia fecal eso lo cogían los haitianos para defecar ahí dentro se robaron las instalaciones eléctricas se robaron las instalaciones sanitarias se llevaron los vitrales eso era un verdadero desorden sin embargo como yo vuelvo el sábado pretendo entonces que alguien me ayude técnicamente y grabarla bien para el lunes que viene traerle las imágenes porque vale la pena enseñar eso y por qué enseñamos eso porque no es común que las alcaldías exceptuando alguna hagan inversiones importantes en los cementerios porque para los alcaldes los muertos muertos son y los muertos no votan y de alguna manera por qué le importa a ellos porque esa obra ni se ve entonces David Collado en su momento Carolina Mejía ahora hay que señalar también otro alcalde del PRM a quien conozco pero que lo traté solamente de una vez es al alcalde de Moca que no sé si salió se reportuló el alcalde de Moca que tiene ese cementerio en valor es una tacita de oro limpio bien higienizado todo en su puesto las tumbas este mapeadas todo bien ubicadito parece un cementerio privado el de Moca lo propio del cementerio de Jarabacoa y en menor medida pues uno que otro cementerio por ejemplo el de la avenida 30 de marzo de Santiago del alcalde Albert Martínez porque del ingenio nuevo al que está afuera de Santiago le faltan algunas cositas pero después los cementerios aquí son basuderos yo no me canso de decir que hay por ejemplo en Villalpanto ahí en en Asua y no me hablan de cementerio que yo le han dado todo en Villalpanto hay un vertedero dentro del cementerio con el agravante que frente al cementerio hay una escuela y los niños que van a esa escuela cuando se quema basura encima de la tumba están mirando ese espectáculo dantesco y eso es lo que le espera a ellos a sus ancestros a sus familiares amigos relacionados cuando se mueran no tienen de esa manera sin importar la dignificación de lo propio en la mata de Falfán y mire que le hablé a Roberto Rosario ese que porque es que yo hablo con prueba ese Roberto Rosario que es muy flamante y y que compró unos equipos en la junta central electoral de 40 millones o 30 millones de dólares que no se sabe en que lo hizo en una ocasión le dije hermano yo tengo esta fundación vamos a hacer una inversión cita mínima ahí en el cementerio de la mata de Falfán donde debe tener familia enterrada usted sabe que los muertos en el cementerio de la mata de Falfán cuando llueve hay que darle un equipo de buceo y de arcafandra porque el agua inunda toda parte importante del cementerio porque que creen que el hacer un cementerio es como lo que pasa en los alcarrizos que uno es aprehensivo empieza a enterrar gente pero el cementerio una ciudad es una necrópolis pero de los muertos que tiene todos los servicios de acera contene drenaje pluvial de toda administración lo que fuese entonces aquí hay gente que se inventa alguien en la mata de Falfán el cementerio se llenó y donde un pedazo de tierra una finca donde crían vacas pues ahí están las vacas comiendo patizales dentro del cementerio y lo propio está aconteciendo aquí en el cementerio de Santo Domingo Este que no lo decimos como una manera de atacar al alcalde mucho menos nosotros somos miembros de la rey iberoamericana y le ponemos a la disposición de los alcaldes ese servicio de orientación de acompañamiento de experiencia de técnicos del mundo entero francés español argentino uruguayo brasileño colombiano y seguimos sumando de gente que ha estudiado el tema que son científicos del área del cementerio y la preservación de los patrimonios se lo ponemos al servicio gratis no hay que dar un peso pero ni así le ponen caso usted quiere bien manejar un cementerio usted quiere entrenar a su gente bien porque que es lo que pasa aquí a cualquier compañerito de la base le dan la administración del cementerio y que es lo que va a hacer a buscársela a vender espacio a ocupar las aceras a ocupar las calles y buscarse unos cuartos rápido porque hay unas mafias bastante organizadas que no es verdad que ningún jodido sindicato puede decirle a usted que si no es conmigo no puede pintar la tumba que si no es conmigo no puede hacerle ningún arreglo a tu nicho eso es mentira porque la constitución de la república solamente preserva los monopolios cuando son al servicio del estado esas personas que están en los cementerios bien pueden ganarse su vida si usted de manera este voluntaria va y contrata los servicios de ellos pero nadie lo puede obligar a que sean con ellos que se pinte o se arregle eso no es verdad ahora lo que pasa es que las autoridades de algunos ayuntamientos administradores entran en conciliámbulo con esos tipos y todos picamos 50-50 en algunos momentos entonces de eso se trata organizar la casa entonces tengo que decirlo le damos las gracias a Carolina Mejía que vuelvo y reitero por aquí ni la conozco ni me interesa para que nadie vaya a creerse que con este comentario que estoy haciendo estoy mandando metamensajes lo único que entiendo que nosotros como fundación hemos dicho en reiteradas ocasiones que los cementerios no sirven que son un verdadero desperdicio en la mayoría de los casos cuando un alcalde o alcaldesa de un distrito municipal o de un municipio hace algo por el cementerio tenemos que reconocerlo ya yo ese video que está aquí que está torcido se lo mandé a los directivos de la Riva Euroamericana de valoración y gestión de cementerios patrimoniales y ya lo colgaron en el blog lo digo con el propósito de que también las cosas buenas que se hagan digo el blog de la red las cosas buenas que se hacen nosotros la vamos a aplaudir pero la mala la vamos a criticar porque el cerebro de nosotros no está alquilado aquí hay gente que son genuflesos que la amenzuela por empleito y cositas no, no, no en nuestro caso no y claro nomás va a creer que yo soy un dechado de virtud de nombre no, yo tengo los mismos defectos quizá más que usted lo único que tú no tienes en alguna manera y principio de cómo conducirse entonces de eso se trata vamos a ver si el sábado que viene o yo puedo con algún técnico me voy a ocupar de ver si el video puede enderezarse para que ustedes de su casa pueden verla y felicitar a Carolina felicitar a David Collado y felicitar a todos los alcaldes y directores de distritos municipales que se ocupan por sus cementerios reiteramos nosotros pertenecemos a la red iberoamericana de valoración y gestión de cementerios patrimoniales una organización que se ha creado en Iberoamérica para trabajar dignificar y poner en valor los cementerios y cualquier alcalde cualquier director de distritos municipales que quiera una orientación para él o su personal eso se le da gratis sin mayor esfuerzo sin cobro alguno porque el que trata de lucrarse con los muertos los propios muertos lo azaran y el trabajo es espontáneo y honorífico de eso se trata por otra en otra parte ojalá que los amigos que están en su casa puedan querer llamar aquí para que le digan a las autoridades que gobiernen en el estado cualquier situación que esté aconteciendo en sus respectivas comunidades o quieran rebatirnos lo que hemos dicho o aportar algo al respecto mire se acerca por ahí en medio de esta pandemia del coronavirus la toma de posesión de las autoridades que salieron electas presidente electo Luis Abinader la vicepresidenta Raquel Peña los senadores y los diputados se estila cuando un gobierno se juramenta que se hagan invitaciones a otros gobiernos amigos del área tener una llamada vamos a ver de quien se trata buena si buena distinguido para felicitarle por el tremendo programa gracias hermano a sus órdenes y queremos seguir hablando el alcalde de Santo Domingo este no le ha pagado a la gente de ASE URBANO a la gente de ASE URBANO no nos han pagado vamos para dos meses ASE URBANO son los que hacen los que barremos las calles mantenemos las calles y las esquinas limpias Manuel Jimenez o si pero el hablo muy lindo en campaña pero se ha cambiado mucho y usted es empleado de ese departamento yo soy de los nuevos yo fui de los que entraron ahora ah bueno pero Manuel ese joven y me voy a deber un poco del tema que iba a tratar vamos a seguir llamando no 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 ojalá que usted quisiera venir personalmente y decirlo porque aquí le damos el espacio suficiente para que se conviertan este espacio es su voz porque las autoridades están ahí no es para que le estemos aplaudiendo la vagamundería que hacen porque pone un hombre a trabajar digo yo me estoy llevando de su comentario me estoy llevando de su comentario y no tengo pruebas de que sea así entonces usted ha llamado en dos ocasiones nosotros queremos ponerle el programa al servicio del encargado de aseo urbano que pueda llamar o venir aquí y decir que lo que usted está exponiendo no responde a la verdad porque la realidad es que usted hace compromiso de pasaje lavado de ropa desayuno pero con lo que gana y no vamos a ir al programa no hay ningún problema porque se está diciendo la verdad no no lo que le quiero decir que con lo que usted gana le sirve para mantener su familia entonces Manuel Jiménez no tiene dos meses que no cobra la encargada de recursos humanos no tiene dos meses que no cobra los funcionarios de alta jerarquía que tiene Manuel Jiménez no tienen dos meses que no cobra entonces si es así deben entonces de hacer el sacrificio con digno y pagarle ese humilde ciudadano que se levanta en hora de la madrugada barrer la calle para que esté hermoso el municipio entonces nosotros ponemos al servicio de las autoridades este espacio para que llamen mañana o vengan y desmientan al señor que está ahí porque como era el señal hace un momento no se trata de atacar por atacar ustedes prometieron eficiencia ustedes prometieron el cambio entonces si sacaron el cañero por malo y pusieron a Manuel Jiménez porque es una persona comprometida con las causas sociales y nosotros creemos que sí entonces de por Dios páganle a esa gente ¿quién es el relacionador público del ayuntamiento de Santo Domingo Este? lo voy a averiguar mañana y de antemano le ponemos el programa a su disposición para que desmientan esas cosas tenemos otra llamada vamos a ver quién se trata buena aló buena ¿con quién hablamos y de dónde? Juan Martín del distrito de Río Gale y Altamira hey y Altamira la tierra de Bartolos Colón sí lo estoy llamando para felicitarlo y lo demás para que le diga el ministro de la pública al que tal que entre favor poner una señal antes de llegar a la bomba de Altamira para que los vehículos bajen más al paso porque bajan como una bala de bolio ok y arriba hay tres accidentes de muerte porque hay un cruce entrando de Altamira a la pista ok y los que bajan del túnel para Puerto Plata no se ve cuando llegan a la bomba y hay un cruce de Altamira a la pista y en la bomba hay que poner una señal para que los que bajen bajen más al paso ok o reductores de velocidad ¿no? reductores de velocidad para que la gente bueno pues está hecha la denuncia ahí al llegar a la bomba de Altamira han abierto tres muertes pues así de este porque hay un cruce ahí bueno ya el ministro Pepín que ha hecho una labor importante en la continuidad de Gonzalo Castillo en obras públicas ha escuchado de usted esa denuncia de que se le pongan reductores de velocidad a ese paso que cuando te sale del túnel cerca de una bomba de combustible pues hay un cruce y ha provocado algunos muertos bueno se nos quedaron una gran cantidad de temas pero vamos a continuar mañana como siempre que el manto protector de la virgen lo cubra que las bendiciones del todopoderoso se caigan sobre ustedes familiares amigos y relacionados y si me ven por ahí al general Adán Cáceres Silvestre díganle hay que poner los papeles claro red nacional de noticias canal 27 alta definición